Muchos actos preocupantes que están usando diversos políticos en la nación mexicana están llamando fuertemente la atención de los medios hispanos e incluso internacionales, en donde incluso algunos líderes religiosos y líderes cristianos han llamado a estar alerta y tener mucho cuidado con lo que se está promoviendo, llamando al rechazo por unas prácticas totalmente paganas que está profundamente absorbido por la brujería, y que también es denominado como santería, en donde incluso se están atreviendo directamente a pedir a la gente que se unan a Satanás. Son diversas situaciones que han generado indignación y preocupación en la población, en donde incluso los mismos políticos oficialistas han realizado rituales satánicos dentro del Senado y la Cámara de Representantes, como es el caso de un legislador mexicano, que es del movimiento del conocido Morena, que tomó una gallina viva para rendir una ofrenda al dios pagano de la lluvia, conocido como Tlaloc, lo cual actuaron de manera salvaje contra ese animal, realizando un ritual enteramente satánico. Esto generó una fuerte ola de indignación en las redes sociales. Pero eso no es todo, sino que también, otro senador fue captado haciendo un ritual de aceptación en una secta amazónica, en la que fue recibido en el grado más alto para esta secta satánica, conocida como el grado 33, en donde celebraron un ritual místico y diabólico que es familiarizado como el escocés antiguo. Y si esto ya te parece escalofriante, escucha lo que dice otra política que es parte de ese movimiento. No es por casualidad que dice esas palabras, hay una intención detrás de todo esto. Y es que el simbolismo y ocultismo está siendo promovido con mucha fuerza a través de estos personajes, que incluso el mismo señor López Obrador usó diversos rituales satánicos en varios momentos, desde el inicio de su gobierno, hasta incluso lo que causó gran polémica hace poco, en donde este mismo movimiento usó una imagen satánica conocida en esa nación como la Santa Muerte, en donde promovían una frase que acompañaba esa imagen, y que decía, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Una frase muy idéntica que usó el radical presidente venezolano Hugo Chávez, cuyas filosofías simpatizan entre estos personajes. Esto causó fuerte impacto, que hizo que el mismo señor López saliera a defender ese acto satánico, y que incluso lo llamó religión. Él dijo, Tiene que ver con la libertad, incluso religiosa. Te habla de la muerte, pero es la santa muerte. Y tiene que ver con la libertad en general. Libertad religiosa. Tiene que ver la libertad de culto con la santa muerte. O sea, por el hecho de llamarse santa, dice que eso le pertenece a Dios. Esto causó gran polémica, en donde incluso hizo que la misma religión católica se pronunciara al respecto, mandando un comunicado que decía que están fomentando cultos distorsionados como el de la santa muerte. Además decía, Esta propagación de contenido dañino, está distorsionando los valores fundamentales que nos han caracterizado como nación, y erosionando el tejido social. Lo preocupante de esto, es que la nueva ganadora de la presidencia, Claudia Schimbau, también está metida en todo esto. En donde también ha sido captada en varias ocasiones siendo parte de rituales satánicos. Como por ejemplo, el que llaman ritual de protección olimpia, para quitarle supuestamente las malas energías, realizada por un sacerdote maya. Un ritual que le hicieron con un llamado sagrado saumador, con carbón y con copal, y declarada en una lengua ancestral llamada chichimeca. También hizo otro ritual, conocida como la limpia del huevo, en donde un sujeto pasó un huevo por todo el cuerpo de la futura presidente, invocando supuestos espíritus protectores o guías espirituales a través de sus oraciones. Y ella, simplemente accedió a que realizaran dicho ritual. Estos son algunos pocos ejemplos de lo que hoy están realizando estos políticos, y que está llamando poderosamente la atención. Lo cual, no es la única nación que está promoviendo todo esto, sino que también hay otros líderes que están realizando dichas prácticas, tanto como para agradar a la gente, y a la vez promoviendo ese tipo de prácticas satánicas, que incluso se atreven a llamar los rituales cristianos, o rituales que conecten con el Dios de la Biblia. Pero la realidad es que no tiene nada que ver con la verdadera fe del cristianismo bíblico. Es más, esto es algo muy, muy delicado, porque Dios llama a todos estos actos como abominación. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, más a ti. No te ha permitido esto el Señor tu Dios. Como vemos, esto es algo muy delicado para el Señor. Tan delicado que es capaz de arrojar naciones enteras que se meten en estas prácticas. Si a los elegidos del Antiguo Testamento se les ordenó no buscar médiums, o espiritistas, o hechicerías, o cosas similares, es aún más enfático que la clarividencia no tiene lugar ni nada que ver en la vida de un cristiano. Porque un cristiano tiene una relación personal con el Padre a través del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo habita en aquel que es de Dios, y puede leer y discernir la mente de Dios solo en las sagradas escrituras. Lucas registró un incidente en Éfeso que ilustra de manera conmovedora la actitud cristiana hacia la clarividencia, hacia esta hechicería, los rituales y todo lo satánico. Muchos efesios respondieron al evangelio que predicaba el apóstol Pablo, y ellos demostraron su arrepentimiento públicamente, y tuvieron un impacto masivo en la cultura pagana. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echa la cuenta de su precio. Hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Una moneda de plata era el salario de un día para un trabajador. Imagínense entonces la cantidad de dinero que valdría todo lo que arrojaron al fuego. Eso sí fue un gran avivamiento. Por eso como cristianos, no debemos reaccionar ante estos actos como paganos supersticiosos. Los paganos son supersticiosos. Los cristianos son iluminados por la verdad de la palabra de Dios. Los espíritus malignos no son más activos y siniestros en estos actos, ni emanan ningún poder que en cualquier otra circunstancia. De hecho, cualquier día es bueno para que Satanás ande buscando a quien devorar, como dice 1 Pedro 5.8. Pero mayor es Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios para siempre ha desarmado a principados y potestades mediante la cruz de Cristo, y ha hecho de ellos un espectáculo público, triunfando por el Señor Jesucristo como dice Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, como cristianos, debemos responder a todo esto con prudencia y sabiduría, y con la compasión del Evangelio. No es casualidad que estás viendo esto. Quizás tú has atravesado por algún miedo a esto, o quizás alguien a tu alrededor. El mundo incrédulo y que rechaza a Cristo vive en perpetuo temor a la muerte, y la Biblia llama de eso una expectativa aterradora de juicio, y la furia de un fuego que consumirá a los adversarios de Dios, como dice Hebreos 10. Y ahí es que debemos tomar esta oportunidad para involucrar al mundo incrédulo con el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso oremos por estos líderes, oremos por aquellos que están metidos dentro de esto, y a la vez, proclamemos la verdad. Como cristianos debemos orar por los perdidos, y tomarnos el tiempo para informar a las conciencias de los amigos y de los familiares y de todos los que podamos, con la verdad bíblica acerca de Dios. Hablar solo de la Biblia, hablar del pecado, de Cristo, del juicio futuro y la esperanza de vida eterna en el Señor Jesucristo, para que de esta forma cualquier alma se pueda arrepentir. Si estamos dispuestos a tomar medidas urgentes para librar las vidas de todo lo que ofende a Dios, podemos esperar recibir bendición de Él, tal como la recibieron los Efesios en donde la palabra dice de ellos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!